aló de letras y más. Bienvenidos a otro video desde el octubre del horror. Y bueno, vamos a hacer, vamos a tener una reseña de uno de los libros que más me han perturbado en todo lo que he leído. Imagínense, es bien poquito. Así de fuerte está el asunto. Ni siquiera Robert Irving Howard, ni Clark Ashton Smith, ni Lovecraft han logrado la sensación que este escritor mexicano logró transmitirme. Y así es, estoy hablando de un escritor independiente cuya obra me ha dejado perplejo. Y él es Mario Cruz con su novela Los Virginales Monstruos de Mosa. Vean este libro. Bueno, vamos a nuestra presentación para que descubran este extraño universo y esta extraña novela que me ha dejado sorprendido. ¿Sí? Sorprendido. Vamos allá. Bien, aquí tenemos nuestra presentación. Como podrán ver, muy extraña y muy loca porque esta novela es así. Entonces, pues vamos a empezar con Los Virginales Monstruos de Mozart del escritor mexicano Mario Cruz. Y bueno, este, primero vamos a hablar de las características generales del ejemplar, ¿no? Este, es una edición independiente, como podrán ver. El material de las hojas, pues es bastante bueno, aunque los domos se doblan un poco, pero pues está bien, ¿no? Para ser un editor independiente yo creo que es una buena, es una buena, pues una buena trayectoria, ¿no? Ya poder tener tus libros así en físico, así bien padre, ¿no? Bien chido. Bueno, es una novela bastante cortita, solamente tiene 123 páginas y se lee de, pues, es prácticamente un tirón, es casi una novela, por así decirlo, pero bueno, muchas historias también tienen 150 páginas y se te hacen muy tediosas, muy pesadas. Pero bueno, aquí en mi experiencia de lectura, esta fue una historia que la leí muy rápido, la empecé justo cuando la compré. Este, y cuando venía de regreso hacia mi casa en el camión, pues me empecé a leer y, y vaya que fue un gran inicio, ¿no? Bueno, y como dato extra, cosa decir que la, que este, que este era novela, la compré en la fea del libro, en ediciones Mario Cruz, este, si van a ir, bueno, yo creo que cuando salga este video ya no va a estar la fea del libro, pero fui al stand, se llamaba Mario Cruz Ediciones, y ahí estaba el señor, este, este escritor, y miren, me autografió mi, mi novela. Igual, increíble. Me siento sumamente halagado, porque yo creo que voy a empezar a, a comprar más historias de este, de este, de este escritor, porque la verdad me gustó mucho la forma en que narró las cosas, ¿no? Hubo ciertas cosas ahí que, pues no fueron mucho de mi agrado, pero ya veremos eso, la masa que la dejamos para el rato. Primero, les voy a contar la historia. La historia trata de que en una pequeña localidad conocida como San Malaquías, un grupo de delincuentes, liderados por un personaje horrible y repulsivo por las acciones que hace, llega a ese pueblo y se adueña del lugar, ocasionando terrores indescriptibles, sumamente crudos, sumamente explícitos, que vaya, que te va a decir, joder, ¿qué es esto? Y que tras hacer esto, se, se abrirá como una especie de, de portal a otra dimensión en el que seres, pues, por así decirlo, de horror cósmico, este, llegará a pueblo de San Malaquías para verse con estos criminales horribles, ¿no? Entonces, esa es la historia, prácticamente, de una banda de criminales que se verán, este, enfrentados a los horrores cósmicos. Y bien, pues bueno, esa es básicamente la historia, es muy simple, pero muy entretenida y muy enganchante. Por, por, por decirles, terminé esta, este cuento, lo terminé, esta novela, perdón, la terminé en dos días simplemente, imagínense, así de rápido se termina. Pero bueno, vamos con los puntos negativos, que me va a doler hablar de los puntos negativos, pero son necesarios porque, joder, son, son bastantes, ¿eh? Bien, el primer punto negativo es que el narrador en ocasiones se mete mucho haciendo comentarios que, para mí, este, están un poco fuera del lugar. Siento que el narrador tiene que ser muy, este, pues, muy imparcial en muchos aspectos y siento que algunas veces se inclina para algunas cosas diciendo palabras que no, no le, no aportan nada al estilo del narrador omnisciente, ¿no? Pero bueno, eso no me agradó y siento que en la historia solamente se enfocaron mucho en esta familia de criminales y en el personaje principal y siento que le faltó, este, enfocarse más como en la gente del pueblo, lo que vio, lo que percibió, pero claro, siento que esta falta de enfoque fue lo que fue la magia de esta novela, que fue a lo que iba directa, cruda y sin ninguna especie de rodeos, ¿no? Otra cosa que no me gustó fue la falta de capítulos. Como podrán ver, toda la novela, sí, como podrán ver aquí, toda la novela va así de seguidito, no hay como un espacio de descanso para el lector. Yo tenía que poner mi separador al inicio de cada, de cada página de, de donde, acá de, del lomo, del lomo izquierdo, ¿no? Porque si no, me podía perder. Siento que ahí falló que no tuviera capítulos. Digo, ayuda a que la lectura sea más, este, más directa y más rápida, pero tampoco despacio a que descanses. Joder, se me está metiendo una deidad lobecraftiana que... Perdónenme. Después de sacar a la entidad lobecraftiana de mi pobre garganta, eh, otro aspecto que tampoco me gustó tanto fue que el epílogo, sí, porque viene un epílogo muy interesante, casi... Yo no he conocido pocos cuentos que tienen epílogo. Estoy muriendo. Ah, la deidades lobecraftianas me atacan, carnal, no manches. Aguanten. Como les decía, en dicho epílogo, este, son las consecuencias de lo que le ocurre al protagonista. Pero siento que estaba de más, siento que pudo haber sido parte incluso de la, de la novela si se hubiera estructurado en forma de capítulos. Pero bueno, el autor lo quiso poner en un epílogo que me pareció algo apresurado y que siento que cerró bien la historia, pero no como el final que me hubiera gustado para dicho personaje, ¿no? Sí, pasaban algunas cosas que decías, vaya, sí, tenía que pasar, pero termina con algo que te impresiona, pero dices, vaya, no sé, no sé. Pensé que el personaje principal iba a tener otro destino, pero se agradece ese final que también está muy interesante y recoge ciertas cosas de lo que ya se venía diciendo en el, a lo largo de la novela, ¿no? Y bueno, de las cosas que menos me gustó, aquí sí fue como dije, híjole, ahí tenemos un problema, fue este mensaje como de que las deidades lobecraftianas, bueno, de estas deidades de horror cósmico, nos ven como algo, este, más inferior, y ahí se juntó un poco con varios mensajes ahí animalistas, vaya, del consumo de carne y así, y siento que, digo, que lo menciona una vez está bien, pero después como que sé que explica más de eso y dice, no, es que tú perecerás por el hecho de que también hacen lo mismo a los animales que creen que son seres inferiores, siento que la historia de la novela no iba tanto enfocado al tema del maltrato animal, siento que iba más enfocado al tema de la crueldad contra un ser humano, de un ser humano contra otro ser humano, y eso fue con un mensaje muy fuera del contexto en el que siento que el autor quiso meter un poco ahí su voz en ese personaje, bueno, en esa entidad, y eso no me gustó y genera cierta polémica, esa idea, pero dejando de lado polémica, siento que la trama de la novela tenía para más en una de las escenas en la que, pues sí, sucede esto, pero bueno, esos son los puntos negativos, vamos con los puntos positivos, este, positivos, claro, y bien, uno de mis puntos, que una de las cosas que más me gustaban de esta novela, fue sus escenas sumamente explícitas, tanto en el mundo real, como ya en este mundo de horror cósmico, porque primero las escenas del mundo real son sumamente crudas, el estómago se te hace pequeño, te aprietas, se te pone la piel de gallina por todas las cosas horribles que ocurren y que son perpetradas por los, por los protagonistas de esta novela, y dices, vaya joder, cómo puede pasar algo así, y lo peor es que lo piensas, y es muy probable que sí pase, o haya pasado, o esté pasando, lo cual dices, vaya joder, una parte es de esa, esa, como ese componente de horror real, bueno, de terror realista, y por otra parte está el componente de las escenas explícitas, muy sangrientas de horror cósmico, que ya son mucho más fantásticas y mucho más creativas en la forma en las que se llevan a cabo, pero déjenme decirles que tienen mucho de escenas que tienen que ver con aspectos sexuales y con aspectos de la sangre y de la carne y de la, y de todo tipo, y todas las formas de hacer sufrir a un ser humano, ¿no?, tanto en el mundo real como en el mundo fantástico, y la forma en la que les describe este autor es es espléndido, joder, espléndido, te lo puedes imaginar, pero tampoco ahondaba mucho en la parte visceral y del gore, sino que era directo y crudo, no se basaba en descripciones ni ni necesarias, solamente lo justo para que tu mente lo imaginara y dijeras, guau, esto es horroroso. Bien, el eje de la trama me gustó mucho, me gustó mucho la estructura de la trama, ¿no?, en la que se nos plantea un grupo de protagonistas horribles que tienen que pasar por una situación de un punto A a un punto B en el que se verán completamente transformados, para bien o para mal, no lo sé, tendrán que descubrirlo comprándole al gran señor Mario Cruz esta novela, pero lo que sí he de decirles es que la forma en la que llegan de ese punto A y ese punto B, o sea, ese eje de la historia, es una de las mejores cosas que he leído, o sea, es sumamente básico, es como un viaje del héroe, pero retorcido y terrible en el que hay un desarrollo de personaje, desarrollo de personaje, y eso es la magia de esta novela, ¿no? Y bueno, otra cosa importante de mencionar es el componente, los componentes de horror cósmico de esta novela, porque hay una escena, perdón, les digo que ya se me están metiendo los seres lobecraftianos aquí, es que hace frío, chicos, por eso, perdonen. Otros componentes importantes de esta novela, como lo dice aquí, este, novela de horror cósmico, es precisamente estos elementos lobecraftianos que te hacen ver lo pequeño que es el ser humano en escalas dimensionales o planetarias o cósmicas, ¿no? Incluso de existencia misma, y te hace pensar, vaya, siempre va a haber alguien que es más poderoso que tú, el poder es algo sumamente estúpido, porque nunca vamos a ser los más poderosos de nuestro universo o de nuestro tiempo, siempre va a haber algo inconmensurablemente más poderoso que nosotros. Y de eso se trata el horror cósmico, de estar empequeñecidos ante algo enorme y ante algo del que no podemos, este, ni siquiera procesar en nuestra mente. Y eso es lo interesante, como también aquí el autor nos narra esa corrupción provocada por estos entes de horror cósmico. Y no solamente son cosas que no se pueden ver o así, son cosas que te hacen daño, ¿sí? Son monstruos, criaturas que te hacen daño. Y eso es donde radica la magia en el que se mezcla este estilo sangriento con esta filosofía del cosmicismo, ¿no? En el que somos algo pequeño, pero que puede ser vulnerado por criaturas horribles y de otra dimensión. Y bueno, hablando de otras dimensiones, también me gustó mucho la construcción de ambiente, o sea, cuando ya transcienden, por así decirlo, este limbo entre lo terrenal y lo cósmico, cuando se narra este mundo cósmico, vaya, te lo imaginas todo, como si fuera un cómic. A mí si una novela me lo hace imaginármela como un cómic, es que el autor está haciendo un trabajo exquisito. Y sí, me lo imaginé como un cómic, con sus colores, con sus bestias, con sus monstruos, con sus lugares. Y me fascinó, porque fue muy estilo, este, no sé cómo decirlo, muy al estilo de Riley, por así decirlo, o muy al estilo también del horror de Doom Witch, o también muy al estilo a donde radica el Leviathan, ¿no? En Hellraiser, de Clay Barker. Y me gustó tanto esa construcción de ambiente que dije, wow, aquí el autor hizo un gran trabajo describiendo lo justo y necesario para que te lo imagines tú, pero que él también meta ahí su cucharadita en el que te imagines justo lo que pienso que él quiso que imaginaras. Entonces ahí está la magia. Y bueno, ya para finalizar estos puntos positivos, que como podrán ver son demasiados y muy variados y que abarcan casi la interesa de esta novela, pues lo más importante son los protagonistas conocidos como los cascacráneos, no voy a andar más en ellos, pero decir que la forma en la que están tratados en esta novela me gusta porque prácticamente se transforman, ¿no? Transforman su papel dentro de la historia. Y como dije antes, siempre hay alguien más poderoso que tú. Y estos personajes lo muestran de una forma literal y me gusta porque están ahí para ser las marionetas de este autor en esta novela, pues muy, muy trepidante y muy, muy fuerte de leer tanto por sus escenas como por su eje, este, narrativo. Y bueno, como conclusión, Mario Cruz nos dio una excelente novela de horror cósmico. Es lo primero que leo de él. Tengo planeado leer el de Niños Mutilados en el Reino de los Cielos y algunos de sus cuentos, porque ya saben, yo siempre he dicho que para conocer a un autor a fondo hay que conocer sus obras de narrativa corta, cuentos. Entonces pienso leer más de él, pero sí. Es una excelente novela de horror cósmico, pero que se mezcla. Hay como una contraposición de horror cósmico, del horror que escapa de todo el imaginario humano al terror crudo, algo que puede pasar y que está pasando posiblemente, que es lo peor. Que es lo que el ser humano hace daño contra otro ser humano y que después una criatura lobecraftiana hace daño a ese ser humano. Es una gran contraposición de temas y de hechos que se mezcla de una manera orgánica y bien estructurada dentro de esta novela corta. Y bueno, como su calificación ordinal, meramente estadística, yo le doy un 8. Pero me encantó esta novela, quitándolo del tema del maltrato animal. Todo lo demás, bueno, y también de que no tenía capítulos. Todo lo demás me fascinó y la verdad pienso leer más a este autor porque siento que va para convertirse en uno de los maestros del horror mexicano más importantes en el mundo contemporáneo y en el mundo de la edición independiente. Y vaya, es un gran camino a elegir. Bueno, es un gran ejemplo a seguir más bien, como el señor Mario Cruz, que tuve la oportunidad de ver en persona en la Feria del Libro, lo cual me siento muy honrado por eso. Me gusta mucho poder conocer al autor porque se ve que es el tipo de personas que escribiría esto con esta maravillosidad de prosa y de construcción de personajes y de atmósfera. Y bueno, este, bueno, De Letras y Más, espero que les haya gustado este gran video. Recuerden, seguiré trayendo videos con temática de terror y de horror y de suspenso aquí al canal de De Letras y Más. Y sin nada más que decir, solamente recomendarles que lean Los virginales monstruos de Mozart de Mario Cruz. Una novela donde el terror realista y crudo se juntará con el horror más poderosamente lobecraftiano. Hasta la próxima. Gracias.